Se abre votación en TelemundoPR.com en el Open Talent Show. Ella es la número uno, Leslián Rodríguez. Aquí está el número, la número dos, Zayleth Gomera. Si quiere votar por ella, entra a TelemundoPR.com. Y aquí el número tres, Otoniel Pérez. Si quiere votar por él, entra ahora mismo a TelemundoPR.com. ¿Quién ganará en el día de hoy? Y llegó el momento de DirecTV. Óyeme, imagina convertir tu sala o cualquier parte de tu casa en el mejor spot de entretenimiento. Pues con DirecTV, si puedes, disfruta de las mejores películas, series y tus deportes favoritos en vivo. Además, a partir de este mes, aprovecha los nuevos canales Estrella TV y Link TV. Suscríbete al Entertainment Combo de DirecTV, que por 52 dólares con IVO incluido tienes conexión a dos televisores, servicio HDDVR para pausar la programación en vivo o grabar tus programas favoritos y acceso a DirecTV Play para que disfrutes tu TV donde quiera. Todo esto por 52 con IVO incluido, sin sorpresas, en tu factura. Más instalación en 48 horas garantizado. Llama hoy al 787-620-5220 y suscríbete a DirecTV enfocados en tu entretenimiento. Bueno, vamos a conocer aquí a los chicos y las chicas que tengo hoy. Tapia, el micrófono, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De dónde viene? De Carolina. ¿De Carolina, de la Liga Atlética de Carolina? Sí. Muy bien, ¿cuántos años usted tiene? Trece. ¿Y le gusta la Liga Atlética Policíaca? Sí. Muy bien, qué bueno. García, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, ¿ustedes hacen ejercicio también? ¿Las actividades? Sí. Muy bien. ¿Y cuántos años usted tiene? Trece. Trece años. Bueno, chicos, yo tengo aquí la apuesta quiz. Yo tengo 200 dólares que se los voy a dar a los dos adelante. Ahora, yo tengo unas preguntas para ustedes y por cada pregunta que ustedes me contesten, si me la contestan correcta, ustedes van a aportar 40 pesos por cada pregunta, ¿verdad? Tapia, apuéstame 40 pesos. Póngelo aquí, lo negro, aquí. Ok. Y si me la contestan correcta, yo les devuelvo a los chavos para atrás. Si no, se los doy a Ivana y los perdieron. ¿Está bien? Tapia y García, vamos a comenzar la apuesta quiz. Primera pregunta. ¿Quién resultó ganador de la primera edición del reality de Telemundo, La Casa de los Famosos? A. Pablo Montero. B. Alicia Machado. C. Gabi Spanik. Tapia y García. ¿Me pueden ayudar entre los dos? Vamos a ver qué dicen los chicos. ¿La A, la B o la C? La C. La C, está seguro que lo hicieron a coro. Gabi Spanik y eso es incorrecto. La fallaron a coro, me quedo aquí con los 40. García, pon 40 y más. Escuché lo que dijo, García. ¿Cómo fue García? ¿Qué yo dije qué? Lo regañaste aquí en vivo, le dije, García. Eras tú, ¿verdad? Ok, regañado Tapia, en vivo. Próxima. Nos fuimos. ¿Qué edad tiene el protagonista de la película japonesa titulada? Gakeno Ueno Pungo. A. 10 años, B. 8 años, C. 5 años. Dale, chico. ¿La A, la B o la C? Gakeno Ueno Pungo. Gakeno Ueno Pungo. Allá va. ¿Cuál para? La C. La C. Tú dices que son 5 años y eso es. Correcto. Oye. Muy bien. 40. García, apuéstese 40. Y dije García, Tapia. Ahí está. Si no te regañan en vivo, Tapia. Eh, próxima. ¿En qué año estrenó la película egipcia titulada? Anda, ahora me metieron en aquel egipcio también. Anda. Dar en la, la Yali. La Yali es otra cosa, la Yali. A. 2011, B. 2000, C. 2003. La A. La A. Eso es. Incorrecto. Era la C. 40 para Ivana. Tapia, pon 40 tú. ¿Qué? Próxima pregunta para los chicos. Vámonos. ¿Qué dos temáticas principales resalta la película sueca titulada? Ya, gente. Víxlingal o Shroff. A. Enfermedad y familia. B. Celos y traición. C. Amistad y empatía. A. La A. ¿Cuál tú quieres? Dale al micrófono. ¿Cuál tú quieres? La A. La A. ¿Tú quieres la qué? La A. García, dile a ella, Tape, que tú tienes la razón. Dile. Yo tengo la razón. Yo tú le hago caso. La A. Ah, la A. Que oye. Aprende, hijo mío. Ahí mismo. Muy bien. Aprende. Así mismo. Vámonos. Y eso es correcto. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cuál es el objeto principal de la película francesa titulada? Les Parabolites de Cherub. Cherub. A, paraguas, B, pantalones, C, paletas. Apuesta en 40. La C. La C. ¿Tú la apoyas en esto, Tape? ¿Qué es la C? Vaya el micrófono. Tapia. ¿Tú crees que sea la C? No sé, no estoy segura. ¿Estás segura? Tapia, ¿cuál tú crees que sea? La A. ¿Qué tú dices, García? La C. ¿Qué tú dices, Tapia? La. La A, la A. La A. La A. La A. Y eso es correcto. Era la A. Muy bien. Vamos a verificar cuánto se ganaron nuestros amigos. 20 para ti. 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 Ey, ey, ey. ¿Y si le doy 20 a él? Ey. 20 para él. Ahí está. Muy bien. Ahí está, muchachos. Yo voy una pausa. Quédate ahí que vengo rápido que estamos en vivo. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Vamos. Rápido. Entra a telemundopr.com y vota en el Open Talent Show de Puerto Rico gana. Ahí está la Liga Atlética. Mano arriba, mano arriba. Me dice que le dejé un...